Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y a ti es un rayo calor Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miró a la Virgen, a la Virgen y San José, el niño miró a las dos y se sonrieron las tres Pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya